Música Ángeles y santos se postran ante ti Los ancianos cantan y rinden sus coronas a tus pies Señor Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Música Ángeles y santos se postran ante ti Los ancianos cantan y rinden sus coronas a tus pies Señor Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Le decimos Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Tuya es la gloria Al único que es digno Al único que es santo Que sube el incienso Día y noche Día y noche Día y noche El incienso a ti subirá 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 Día y noche El incienso Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Le decimos digno Digno eres tu Señor Digno eres tu Señor Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tuya es la gloria Tuya es la gloria Al que es fiel Al que es digno Rey de mi corazón A tu montaña correré De tu fuente beberé Eres mi canción Rey de mi corazón Tu sombra me guardará Mi vida rescatará Eres mi canción Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Rey de mi corazón, tu viento me guiará Seré el ancla en tempestad, eres mi canción Rey de mi corazón, seré el fuego en mi ser El eco de mi vivir, eres mi canción Tu eres fiel, fiel, oh, tú eres fiel, fiel, oh, tú eres fiel Tú eres fiel, fiel, oh, tú eres fiel, fiel, oh, tú eres fiel, 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 Aún con mis errores, siempre fiel Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás 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 Nunca, tú no me fallarás Tú nunca me fallarás Tú no me fallarás Tú eres fiel, fiel, yo 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 Es siempre fiel Tú eres santo Tú eres digno Santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo eres Señor Digno, 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 digno Digno, digno, digno eres Señor Santo, 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 santo eres Señor Digno, 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 digno eres Señor Y ahora nos unimos En una sola voz Cantamos santo, santo, santo es el Señor Y ahora nos unimos En una sola voz Cantamos santo, cantamos santo, santo, santo Digno, santo, 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 santo eres Señor Digno, 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 digno eres Señor Santo, 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 santo Tú eres digno Santo 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 eres Señor Santo 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 Santo